Hola, jugones, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en el planeta Yarek, o algo así raro, después de una huida y de dos muertes, bueno, dos supuestas muertes, han muerto dos robotitos que queríamos bastante, o apreciábamos, y bueno, ahora estamos en la ruina, en este mundo, en este planeta, el cual, pues, vamos a ver, vamos a ver qué nos ofrece. Tenemos que parar a dos individuos, dos hermanos, un tío que está muy loco, pero la hermana es todavía peor, ¿por qué? Pues porque es una bruja, ¿vale? Es una bruja, es muy oscura, pero hablando de brujería, este mapa parece, míralo, parece que también esconde cosas de brujos, ¿no? Así que, fijaos, toca X y después mantén pulsado, ya, ya. No existen registros de ni un solo terremoto en Yarek. Yarek, vale, esta chica que nos habla es como nuestra capitana, por así decirlo, nos quiere un poquillo y tal, y como digo, este sitio está embrujado, lol. Lolololololololol. Blank, ¿has visto eso? Nada, nada, nada. Sí, sí, yo lo he visto, partículitas, un poco extrañas. Y hablando de extrañas... Has obtenido mineral de raritanio, hombre, el raritanio, esto está muy guay. Vale, tranquilidad, nos lo hemos cargado, estaban hablando con alguien, y ese alguien también nos lo hemos cargado. Me cago en panini, quería salvarlo y lo hemos matado, tío. Anda, que yo también, o eso, o a oído, tampoco veo el cuerpo, así que, dentro de lo que cabe, igual está vivo. Yo que sé. En fin, el caso es que esta zona es este brujos, amigos. Tiene alguna brujería o algo. A ver. Sí, ahí está, míralo. Gracias por tu ayuda, Poma. Tiene este rayo gravitatorio como muestra de mi aprecio. Gracias. Olyx diseñó este rayo gravitacional para moverse por el planeta. Tendré que enseñarte a usarlo. Es complicadillo para vosotros. Los primitivos. Los primitivos, dice. Dispara un rayo a este objetivo gravitatorio. Los primitivos, con esa cabeza, me lo dice. Creo que le estás cogiendo el truco. Ahora, dispara aquel objetivo gravitatorio para crear una corriente. Oh. Lo lograste. Ahora, salta de ahí y sigue la corriente hasta el otro lado. Bastante guapo, ¿eh? Vale, vale. Y así salimos. Vale, ok, ok. Y ya estaría. Tontísimo, ¿eh? Tontísimo. Vale. Y eso da... ¿Dónde? Eso tendrá que dar en alguna parte de aquí abajo o algo, ¿no? Porque, a ver, unirlo con este no creo, ¿no? Una corriente gravitatoria, pero una dirección contraria. Lo bueno es que estoy consiguiendo datos de usabilidad. Prueba otra vez. Vale, vale, vale. Antes de probar, vamos a ir aquí y vamos a cargarnos... Esto. No me he dejado nada arriba, ¿eh? Vale. Vale, pues ya sabemos que hay que pillar la corriente de un sitio hacia otro. Bien. De aquí para allá. Ahí está. Vale, acelera o ralentiza el movimiento con L. Bueno, no me ha salido muy bien, pero... Es que estáis viendo, ¿no? O sea, es que hay destrucción. Vale, ya estamos otra vez aquí. Me sorprende que estés tan dispuesto a meterte en una alcantarilla. Esos dos han matado a Cronky y a Cephyr. No me importa dónde tengamos que ir. Sí, sí. Nosotros estamos en plan vengativos. Vale. Ojo porque tenemos las mejoras aquí, ¿eh? Completo de matones. ¿Para qué habrán puesto patrullas en un sector embrujado? Aquí está pasando algo más. Intentaré conseguir refuerzos. Manténme informado. ¿Cómo está esto? Eh, tranquilo. Vale, vale, vale. Bastante bien. Select para ver el mapa del planeta. A ver, select, ¿cuál es? Este es select. Ok, investiga el puesto avanzado de matones a saldo. Por cierto, ¿sabes que este juego no lo estoy jugando desde Play 3? Sino lo estoy jugando en Play 4 a través del PlayStation Now. Eh, o sea, mediante streaming, ¿no? Así que, bueno, guay. Vale, estamos aquí y hay como una especie de mejora. Bueno, o un arma a la derecha. Y las estrellitas no son muy bien lo que es. Creo que son como las mejoras. A ver, voy a pillar el raritanio este que hay aquí. Esto es... Esto es para ir para allá. Pero, a ver, este mundo... O sea, ojo porque ya se me ha abierto esto, ¿eh? No puedo darle. No, no, seguro. Me había parecido hace un momento... Que le podía dar, la verdad. Pero no. Tiene su lógica que no pueda darle, la verdad. Vale, vamos a ir por aquí. Eh, estupendo. Y esto no se rompe, ¿no? Vale. O sea, yo ahora mismo me estoy... Me estoy metiendo en... Camisa de once varas, ¿no? Como se suele decir. Y yo no sé por qué no salto bien. Vamos a irnos para acá. A ver, ¿eso se puede abrir? A ver... Ok. Vale, a ver, esto. ¿Qué es? Ahí hay más cosas. Vale, vale, vale. Espérate, vamos por orden, gente. Vamos por orden. Esto para mí. ¿Esto lo he pillado o no lo he pillado? Sí, ¿no? Sí, lo he pillado todo. Vale. Entendiendo un poco. A ver, tenemos aquí... Tu tienda de armas de Grumelnet. Tu tienda de armas, armadura y mejoras. Genial. Tenemos aquí... Uh, repulsor temporal. Ese es el repulsor temporal. Una escopeta potente que utiliza balas cuánticas para eliminar a tus enemigos con estilo. Vale, 10.000, como veis. Y caja de pesadilla. ¿Esto qué es? La caja de pesadilla. Porque nada dice largo como una pandilla de seres infernales del más allá, resucitados. Me gusta, la verdad. Luego tenemos mejoras. Como veis. Seleccionar arma y tal. Por ejemplo, a ver, tutorializador. Ok, vamos a continuar. Este es el punto de partida para mejoras. Luego tendríamos esta. Vale. Ahí lo tenemos. Pulsar aquí para iniciar una cadena de mejora. Placa. Luego sería esto, por ejemplo. Placa. Placa. Placa, 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 placa. Vale. Pulsa aquí de nuevo para comprar la cadena. Desbloquea mejora misteriosa comprando todas las mejoras adyacentes. Una arma completamente distinta, ¿no? Con esto las cosas hacen más daño. Estupendo. Tenemos gitones como que un 5% más. Y luego también raritani un 5% más. Y más daño. Lo cual está bien, ¿no? Vale. Por otra parte. Ojo, ¿eh? Cuanto menos curioso todo esto. Lo de salir de la prueba de armas. Muy bien. Estoy un poco empanado, gente. Creo que se me nota. Pero bueno. Caja de pesadilla. Esto lo quiero probar también porque esta tiene muy buena pinta. La misión de fiestas la desarrolló para Halloween. Pero los monstruos atacaban a los científicos. Así que la transformamos en un arma. Mola bastante porque lo que hace, como podéis observar, es atraer... Es atraer a los bichejos esto. Y además dura bastante. A ver, dura bastante contra los bichillos estos, claro. Fijaos que los atrae a todos. Esta arma está bastante bien, ¿lo veis? Ahora van a por mí. Todos van a por mí. Pero digo yo, eh, no quiero que vayan a por mí. Quiero que vayan para allá. Esto puede estar muy bien, ¿eh? Esta arma junto con la... El lanzagranadas esa. Puede estar muy, pero que muy bien. Me gusta. Me gusta, gente. Me gusta. Vale, vamos a ubicarnos, gente. Eso es lo primero. Eso es lo primero que yo ando muy loco. Vale. Vamos a mirar para allá. Madre mía. Habrá que ir para allá, ¿no? Digo yo. Habrá que ir a esta zona de aquí. Vale, tenemos aquí las pistolas estas. Ok. Esas son las mejoras. Y luego tenemos aquí unas estrellitas. Por ejemplo, entra en las cuevas de aceril. Eh, de aceril. Vale. Eh, de aceril, perdón. Vale. Luego por aquí investiga el puesto avanzado de matones a salto. Vale, vamos a ir a la izquierda porque volveremos hasta aquí. Y creo que es como un camino muy secundario. Así que vamos a ir a ello. Que creo que va a ser lo suyo, de hecho. Así que... Vámonos. Vale, amiguitones. Eso sí, tenemos que estar ojo a vizor. Porque... A ver, por aquí podemos... No. No podemos... Saltar de un sitio a otro. Vale, momento guay. Aquí ya hay enemigos, ¿eh? Empezamos a matar algo. Espabilad, matones. El enemigo acecha en cualquier parte. Y tanto, lo que pasa es que no sé por qué no puedo cambiar de... ¿Por qué no puedo cambiar de arma, tío? Ahora sí. Un tipo duro, ¿eh? Au. Epa, campeón. Tranquilo, tranquilo. Vale, uno menos. Vamos a ver si me puedo cargar eso. A lo mejor estoy rompiendo toda la munición, gente. ¿Puede ser? Creo que sí, ¿eh? Creo que me he gastado toda la munición, gente. Creo que sí. Vámonos. Vale, eliminados, eliminados. Está guay eso. Pero el problema es que me he gastado toda la munición, tío. Pilla, 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 pilla. Ahí está. Sí, señor. Lo estamos haciendo mejor, ¿eh? Vámonos. Avanzamos. Mira, por ahí hay cosas. ¿Lo ves? Por ahí hay cosas, tío. ¿Todavía? No. Aquí hay muchas cosas que descubrir. Porque, mira. Esto podemos darle. Ah, que me he quedado ya sin muni. Parece que no podemos darle. Luego, por ahí arriba... No sé si podremos llegar. Yo creo que no. No, ni de coña. Un salto así, tampoco. Casi, gente. Casi. Vale, vale, vale. Pues continuamos. ¿Lo veis? Es que ahí hay... Hay cosas, tío. Hay muchas cosas por ahí. Lo cual me flipa. Mira, raritanio. Pero claro, el raritanio. Mira, ahí tenemos también un chisme de eso para... Para... Bueno, llevarnos a otra zona. Vale, guay. Por aquí ya hemos pillado los 16.000 que queríamos. Y lo que voy a hacer es destruir esto ahora mismo. Sin darme. Y... Ya estaría. Ya estaría. Vale. Esto imagino que podré destruir esa zona. Oh, yeah. Sí, señor. Eso también. Eso no. Pero esto sí. Ahí está. Vale. Ahí está. Genial. Eso no se puede destruir. Está un poco. Vale. Vamos a observar un poquito más. Por arriba parece que no hay nada. Por ahí habrá que ir. Y... Y esto tendremos puzles. Lo cual mola bastante. Eso no activa nada. Eso no se puede destruir. Lo mismo pasa con esto. Vale, 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 vale. Vale, pues ya lo tenemos. ¿O me salgo? Así. Estupendo. Vale. Nuestro objetivo es ir hacia allí arriba. Imagino. Con lo cual lo suyo sería irnos de aquí a allí y de allí a acá. Vale. Para poder, imagino que se podrá llevar de aquí a aquí. A ver. O igual no. No lo sé. No estoy muy seguro, eh. Me indica que no. O sea, que tenemos que a lo mejor... Ahí está. A este sí que va. Luego podemos ir a este. Y luego podemos ya ir a este. Tenemos ahí un poco de puzles. Lo cual a mí me gusta bastante siempre. El tema de los puzles. Y ahí vamos súper rápido, ti. Sí, señor. Me gusta, me gusta, me gusta. Lo que no me gusta es no tener munición. Me da un poco... Vale, vale, vale. Me da un poco de miedo, pero... No. Me ha reventado, me ha reventado, me ha reventado. Me ha reventado. Podemos, como veis, atraparlos. Vamos, vamos, reviento. No tengo más nada, tío, de verdad. Ahora sí. Tranquilito, amigo. Tranquilito. Vale, vale, vale. Me gusta. Además, esto no se queda durante todo el tiempo, sino que luego se pierde. Vale. Me gusta, la verdad es que me gusta esto, eh. Me gustan las mecánicas. Las mecánicas. Vale. Por ahí, a la izquierda, parece que no hay nada, ¿no? Parece que no se puede hacer nada por ahí. Así que va bastante guay. Luego por aquí tampoco. Pero por aquí atrás sí que se puede hacer. Vale. Ahí tenemos a otro tío. Tendremos que ir para allá. Con lo cual, pues hacemos directamente esto. Y hacemos esto. Esto da bastante juego. Vale. Eso sí. Necesito. Y lo necesito ya. Au. A ver. Vuelve tú, crack. Tranquilos, tranquilos. Cojones. Tú también. No, 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 no. No, que no me ha, no me ha, no me ha, no me ha, no me ha pido, o sea. Pero bueno. Pero bueno. Que no me ha ido para arriba. Que le he dado a la X y no me ha ido para arriba. Como que se ha chocado con un techo invisible. Pero esto qué es. Que muerde más. Inocortuno. Esto lo he pillado, ¿no? Vale. Vamos por ahí. Y vamos a volverlo a intentar. No pasa nada. ¿Cómo que respiro fatal, tú? Vale, más o menos. He pillado ahí un poquito. Pero bueno. No está mal. No está mal. Yo de momento me lo cargo a todos con un disparo. Y así voy mejorando las armas. Estupendo. Sí, señor. Mira, ¿quién tenemos aquí? Al alcalde. Al alcalde supremo. A ver, vamos a pillar esto. Que es más munición. Y por lo demás. Parece que no hay ninguna. Vale. Por ahí podemos movernos. Y tal. Ay, mierda. Estoy... Me cago en panini. Estoy parando con una que no quería yo. Aquí estoy. Bien, bien, bien. Subida de nivel. Sí, señor. Granada de fusión. Más 50% de daño, creo, ¿eh? Ojo, ojo. Cuidado. Vamos a intentar reunirlos. Ahí está. Ven, 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 ven. Y ahora a vosotros. Esto. Lol. Eje, y tranquilitos. Vale, pues hemos reventado, señor. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado. Tranquilito, amigo. Ahí te la llevas. Y ahí te vas a llevar tú otra. Genial. Y ahora ir zurrando a mis matones. ¿Eres tú, Ratchet? Caramba. No hay forma de matarte. No, la verdad es que no. ¿Te gusta nuestro planeta? Aquí decimos, Nefi y yo. Estoy deseando mostrarte lo que hemos hecho con este sitio. Bueno, en el capítulo anterior nos escondimos en la nave enemiga. Que es de la chica esta que ha hablado. Es la hermana del otro. Que el otro, la verdad es que, de momento, como que nos da un poco igual. Vale, esto es muy interesante. La pregunta es, ¿hacia dónde? ¿Hacia este o hacia este? Porque algo tendrá que ver. Vamos a investigar por aquí. A ver si podemos... Entenderlo. Vale. Ahí tenemos uno. Bueno, venga. Vamos a ir poniéndolos. Recuperamos también un poquito de munición. Y lo vamos a poner, por ejemplo, a... A este. Vale. Y este, de todas formas, lo ponemos también para luego acceder a este otro. Vale. Cuidado con las cosas que nos están disparando. Los muy malvados. Y ahora, pues ya. Ahora, justamente, atravesaremos. Como veis. La pilla, tonto. Problema es yo soy el problema de aquí. Estos son más fuertes. Ahí lo hemos esquivado más o menos bien. Esto, como digo... Madre mía, madre mía. No me ha pillado esa crack. Y esa también. Ahí está. Vale, buena racha. Digo, clan. Vale, lo iba a reventar, eh. Lo iba a reventar. Estos son como más débiles, ¿no? Al volar. Un poquito. O al menos eso parece. Ah, me falta un poquito de munición. Un poquito. Vale. El justo... El justo innecesario. ¿Lol? ¿Por qué me he puesto rojo? Ah, vale. ¿Por qué? Vale, porque estoy a 3 de vida y... Y lo dicho, estoy al limitito. Al limitito, gente. Aquí tenemos un poquito más de todo. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Aquí tendremos a lo mejor... Un camino especial. No, ¿no? No, esto no... Esto no se baja, gente. Igual luego lo tenemos que bajar o algo. O simplemente no se baja. Vale, por aquí tenemos como una... Una zona. No sé si a lo mejor es un secreto. No tiene pinta, ¿no? O sea, tenía como pinta, pero ya no. Una vez que se ve, ¿no? Vale, pues vamos a continuar. Y ahora ya... Terminamos por aquí. Nos recuperamos de vida. Que la verdad que al final... Epa, epa, epa. A ver, yo prefiero disparar. Yo prefiero disparar así, ya me loco. Porque así mejoramos las armas. Es cierto que gastamos munición y todo el rollo, pero... No sé, también es más divertido. Venga, va. Tenemos que mejorar la munición, ¿eh? De los blasts. Venga, a tomar por culo. Y no hay nada para disparar, ¿no? Que digamos... Por aquí en plan... Para ir para atrás y encontrar algún secreto. Parece que no. Aquí tenemos un robot. ¿Y esto? ¿Qué eres? ¿Eres un malhechor parado, reprobado, asesino de permiso y o malvado? Pues acércate al Festival de la Destrucción de Matones Asaldo y gánate un lugar entre nuestras estimadas fuerzas. Hace un año atracaba a abuelitas para sacarme unas monedas. Ahora soy un miembro integrado en un subgrupo marginado. Gracias, Festival de la Destrucción. De pequeño, solía darles palizas a mis compañeros gratis. Ahora lo hago de forma profesional. Y mi madre que decía que nunca llegaría a ningún sitio. Gracias, Festival de la Destrucción. Antes del Festival de la Destrucción era director de una respetable empresa de fondos y acciones preferentes. Ahora robo a los inocentes para vivir porque la economía va como el... Festival de la Destrucción, donde no hay reglas ni normas. Solo un principio básico. Intentar, no, M-O-R... Morir. Los nuevos inducidos ganarán una mejora de retropropulsor gratis. Exacto. Este premio tan específico y raro es lo que necesitas para convertir a tu amigo robótico en un minicomandante de aviación. Y solo se puede aquí, en el Festival de la Destrucción de Matones Asaldo. ¡Lol! Ya tengo ganas de ir, ¿eh? Podría ser muy útil. Y tanto. Y tanto. Ya tengo ganas yo de ir. Lo digo en serio. Siempre me ha gustado. O sea, el Gradiator me gustó tanto por eso. Porque era todo arena de combate y demás. Bueno, ya estamos listos para comprar. La caja pesadilla. Vamos a ello. Vale. Vale, y esto lo que hace es que aguanta, ¿no? A ver, también cura. A ver, a ver, a ver. Salud de diablo. Haz que los diablos sean más resistentes. Un 7,5. Entonces, vamos a pillar esto. De momento. Bing. Recogida de munición. Vale. A ver, a ver, a ver. ¿Esto qué es? Aumenta la cantidad de munición recogida de cajas de munición. Y... Pues la verdad es que tampoco me convence mucho. Ahora que lo digo. Pero bueno. Tenemos este otro. El cual vamos a mejorarlo ya. Vamos a pillar todo esto. Vale. Pues hecho. Hecho. La verdad es que hemos... Bueno. Aquí está el arma nueva. Vale. Completamente se para el juego. Y tenemos esto por aquí. Estupendo. Ahora vamos a disparar muchísimo más rápido. Y tenemos de munición 48. Hemos aumentado más 8. Si no me equivoco, ¿no? Vale. Vamos a continuar entonces. Uy. Ya he gastado uno. Estupendo. Y vamos a ver aquí qué tenemos. Creo que en este lugar puede haber una ligera plaga de seratoides. Sí, compañero. Eso parece. Fijaos que hay raritanio ahí a la izquierda. Pero no le puedo dar. Así que vámonos. Uepa. Rápido. Y por aquí. Era por aquí, ¿no? Madre mía. Vale. A la izquierda tiene que haber raritanio. Justo por aquí. Vale. ¿Y cuánto me da? Uno solo, ¿no? Ahí. Vale, vale, vale. El raritanio va a ser súper importante. Para mejorar y demás. Fija las cosas estas raras. Bueno, ¿alguna idea? Deberíamos buscar indicios del equipo de Pollix. Si utilizó objetivos gravitatorios para moverse por las ruinas, podríamos rastrearlo hasta su ubicación. Vale, eso lo que hacemos es bajarlo. La pregunta es... Esto tendrá un tiempo, ¿no? Intuyo que sí. Intuyo que sí. Sería... Sería, claro. Sería esto. Vale, lo hemos hecho bien. Al final. Yo creía que no iba a llegar. Pero hemos llegado. Vale, por ahí abajo no hay nada, ¿no? Míralo, mira, 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 mira. Vamos a ir para allá. Hombre, te diré. Hombre, te diré que sí vamos a ir para allá. Es que al final... Me conozco yo el jueguito, ¿eh? Me conozco yo el jueguito, amigos. Y no llego por poco, ¿eh, gente? Vamos a subir bien. Y vámonos que nos vamos. Claro, esto ahora ha bajado. Me cago en panini, tío. Bueno, no pasa nada. Lo volvemos a subir y sin problemas. Vale. Ha merecido la pena, de todas formas. O sea, hemos pillado a Raditanio. Es que... A ver, si había una bajada ahí... Es como que se olía un poco. Se olía un poquito. Hay que encontrar todo el Raditanio posible, amigos. Súper importante el Raditanio, que es lo que nos mejora al fin y al cabo las armas. Y ojo porque encontramos una especie de mapa. Ah, mapa no, fragmento. Vale. Pues, estaba arreglando la cámara de la Nebulox cuando... ¡Bum! Se fue la luz. Intenté salir, pero lo típico. La puerta estaba cerrada. Je, je, je. ¿No crees que podrías echarme un cable? No te preocupes. Vendremos a ayudarte en cuanto podamos. Pues... Toda la suerte que tuvo, ¿no? Bueno. Bueno. Espérate, espérate. Es que tenemos cuatro de munición de lo otro y tampoco me interesa. A ver, a ver, a ver, a ver. Lo que quiero es pillar esto. Ahí está. Vení, vení. Vení, vení. Vení. Au. Pues, ah, vení. Ahí está. Perfecto. Mejora de Nanotech. Salud máxima aumentada. También es verdad que debería empezar a disparar. A ver. Yo lo que quiero ahora mismo es colocar las armas fundamentales. Perfecto. Tenemos luz y fuego y demás. Vale. Aquí abajo. Si nos caemos, nos morimos. Eh. Vale. Pillad, pillad. Bueno, ¿y eso qué es? Vale. Esto me da maquitones. Lo cual está bastante bien. Así que voy a estar disparando todo el rato con esto. Prácticamente. Para que... Para obtener eso, más... Más quitones. Vale. Ojo, cuidado. Por aquí parece que van a salir más arañitas de estas. Y también tenemos que observar, porque como la zona es oscura, tenemos que observar también por arriba, que a lo mejor pueda haber más... Más cositas especiales o algo. Madre mía. Subida de nivel, genial. Más 50% de velocidad, ¿no? Creo. Nueva capacidad. Estupendo. Nuevas mejoras disponibles. Vámonos. Mira, mira, mira cómo disparamos ahora de rápido. Bueno, realmente nos viene... Uy. Nos viene bien el... Nos viene bien que sigan sacando monstruos, ¿no? Porque así podemos... Bueno, pues seguir mejorando las armas y todo el rollo. A ver, pillamos todo esto. Estupendo. Y por aquí nos dejábamos algo. Esto, pero como estamos enteritos, pues como que no nos hace falta. La verdad que estamos ahora mismo bastante, bastante bien. Vámonos. Vale. La verdad que el colorido y tal mola. Ojalá. Es que ojalá estos juegos... Es que no sé qué trabajo cuesta el simplemente exportarlos a la Play 4, tío. O en un futuro a la Play 5. Es que simplemente con el reescalado en 4K ya se vería muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor. Y luego iría más fluido. Vale. El miedo... Lo he tenido. El miedo lo he tenido. Vale. Lo de cambiar de armas tengo que mejorarlo, ¿eh? Debemos de estar acercándonos. Bien, bien. Eso es bueno. Los gemelos lo raptaron hace 6 meses. Vale, por ahí tenemos algo más. ¿Quién sabe en qué habrá estado trabajando? Y no tenemos más nada. Ok. Pues... Pues, pues. A ver. Eso me da un poquito igual. Podríamos destruirlo. Los bitones para acá. Madre mía. Como me gusta. Pero habéis visto que esto se ha ralentizado un poco. En fin. El caso es que... Vamos a poner esto por aquí. Y nos vamos a ir, por supuesto, para acá. Y de aquí, pues, nos vamos a ir para el otro lado. Simplemente hacemos esto. Y ya está. Muy bien. Ahí está. Destruido todo. Y por aquí hay más peña. Es que se nota, sí. Se nota. Se nota que disparamos más rápido. Vale. Ahí esquivamos todo bien. A cubierto. Y hay un señor que igual explota. Vámonos. Le hemos dado bastante bien, ¿eh? Nota... Ojo, cuidado. Porque las armas esas que tiene... La verdad que hace pupita. La verdad que hace pupita. Muy bien. Esto lo tenemos al máximo. Y... Esto que es. Ah, vale. Un trozo de caja. ¿Para dónde ibas, crack? Estupendo. Y topa mí. Topa mí. Topa mí. Topa mí. Muy bien. Vale. Por ahí parece que hay un secretillo. ¿Lo parece o qué? Vamos a irnos de aquí para... Para allá, ¿no? Porque para allá no podemos ir. Ah, ah. Me indica. Nope, nope, nope. Así que de momento habrá que ir para acá. Estupendo. Y esto ya lo podemos como desactivar. Para que vaya de aquí hacia allí. Bueno, vamos mejorando. Vamos mejorando. Estupendo. Y ahora esto moveremos. Ah, amigos. Rotaremos ese justamente. El cual nos dará ahora la oportunidad de irnos de un lado a otro. Sí, señor. Vámonos. Vale. Ahora tenemos que quitar este para accionarlo de nuevo. Y ponerlo para allá. Ahí está. Lo bueno de esto es que, como veis... Bueno, se están... Vale, disparamos. Tampoco vamos a creernos por aquí nada. Epa, 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 epa. Pilla. Crack. Lo bueno de las coberturas... Que, por cierto, se rompen. Si no me equivoco. O la gran mayoría se rompen. Eh... Es que nos protegen. Nos protegen. Vale. Hablando de proteger. Aquí podemos nosotros mismos también disparar un poquete. De hecho, disparamos aquí. Y abrimos esa parte. Que no sé si tenemos que ir por ahí. O tenemos que irnos hacia otra zona. Parece que no hay nada más, ¿no? A ver. Por aquí que tenemos. A lo mejor encontramos un gitón. Lo que encontramos es el raritanio. Pues... Ya tenemos... Siete de raritanio. ¿Cómo tenemos siete ya? Qué rapiduti, ¿no? No está nada mal, ¿eh? No está nada, pero que nada mal. Vale. Si pudiéramos mejorar un arma que... Que nos dé todavía más raritanio sería mejor todavía, ¿no? Pero bueno. Vale. Otra vez la oscuridad esta. Laboratorio de no sé qué. Muy bien. A ver qué nos encontramos aquí. El cabeza... El cabezón este. El cabezón este. Bien, bien. Ha salido bien, ¿eh? Y las patitas. A mí me da un mal rollo el tío este. Disculpa, pero... ¿Para qué hay que darse prisa? Ojo, ojo. ¿Qué le va a hacer? ¿A clan? ¿Qué le has hecho? Una mejora de software transdimensional. Voy a tener que darte un cursillo rápido. El planeta está repleto de grietas dimensionales hacia una realidad que los gemelos llaman infraverso. Tu foco mejorado usa partículas irradiadas para detectarlas. ¿Partículas irradiadas? ¿Eso es sano? No pasa nada. Yo estaré sano y salvo si me mantengo muy, muy lejos de tu cuerpo. Increíblemente radiactivo. Vale, estupendo. O sea, esto, como digo, si habéis visto el tráiler del Rachan Clan de la Play 5, es muy similar, ¿eh? O sea, los tiros van por ahí, con lo cual... Con lo cual mola bastante. La grieta pulsa tal, tal, tal. Vale. Antes de eso, voy a pillar esto porque realmente no sé muy bien lo que hay que hacer. Con lo cual vamos a pillar todos los quitones estos, que no están nada mal. Muy ricos todos ellos. Y por aquí parece que no hay mal nada, ¿no? Madre mía, es que la grieta esa da mal rollo. A ver, aquí no podemos hacer nada porque tenemos que ir a la grieta. A ver, entra en la grieta. Vámonos. Pero entra solo Clank. Vale. El gran reloj, gente. Ojo, ojo, porque esto va a ser una locura. Mira, 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 mira. Mueve R arriba o abajo para... Oh, sí. Uy, 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 uy. A punto me reviento, ¿eh? Parece que podrías estar atascado. Sí, sí. Me he quedado ahí un poco pillado, la verdad. Ahí, ahí me he hecho un poquito de daño. Un infra. Una de las criaturas indígenas de esta realidad. A ver si lo puedes llevar a la grieta. Vale, estoy bastante... Me he pillado ahí un poquito, ¿eh? A la grieta hay que llevarlo, ¿vale? ¿Para qué? Para que se la coma o algo. Tú. Despierta. Ya lo he hecho, ya lo he hecho. Vamos, vamos, chucho. Míralo, míralo. ¡Bum! Mola, tío. Mola muchísimo el plataformeo ahora de clans. Míralo, mi éxito. Has nacido para el viaje interdimensional. Así que el sector Zarkov no está embrujado. Los fantasmas en realidad son infras. Esas antenas que hemos visto por toda la ciudad. ¿Crees que tendrán algo que ver con todo esto? Son balizas de grieta. Diseño personal de Vendra. La he visto en el orfanato hace unas horas. Trabajando en esa... Vale, nuevo objetivo. Encuentro el camino para llegar al orfanato tal. Vale, pero, ostras, ahora tenemos que estar atentos también a lo que vendría siendo... Uy, que me cago en todo. Me he hecho cago en una... ¿Ectalactita es eso? O sea, hacia abajo es estalactita o estalactita, no lo sé. En fin. Por aquí es por donde vinimos, así que imagino que tendremos que volvernos, ¿no? Entiendo. Pero claro, esto está más cerrado que cerrado. Porque se cerró otra nuestra. O sea, imagino que tendremos que encontrar ahora otra especie de... De portales, raro, ¿no? Imagino que por aquí no, porque es lo que pillamos antes. Pero bueno, por comprobarlo. Tampoco está de más. ¿Y ahora qué? Porque aquí abajo no hay nada, ¿no? O sea, es que hemos ido de aquí arriba. Pero no sé muy bien el propósito. ¿Sabéis? Ah, mira, míralo. Aquí está. Estupendo. Entramos en la grieta de nuevo. Vale. Uf, madre mía. Aquí hay plataforma, gente. Hay plataforma. Formeo. Vale. A ver, es que yo soy un poco de ilésico, gente. Algunas veces. Vale, con el círculo lo agarramos. Pero, bueno, tampoco... Vale, más plataformeo. Me gusta, gente. Me gusta, me gusta, me gusta. Guay. Ahora hacemos esto. Hacemos esto, imagino, ¿no? Y ya estaría. Vale, mientras caes... Mantén pulsado el botón L1 para frenarte. Y L para moverte. ¿Cómo? No entiendo. Mientras caes. Vale. Vamos a ello. Ah, esto es frenarme. Ah, qué guapo. Qué guapo. Vale, vamos a llevar esto por aquí. Ahí está. Lo seguimos llevando. Y, ojo, cuidado aquí. Esto no sé cómo hacerlo. Esto no sé cómo hacerlo, gente. No sé cómo... Ah, vale, que puedo... Bien, bien, bien. O sea, que puedo llevarlo hacia la derecha y hacia la izquierda. Guay. Ostras, cómo mola. Eso me parecía en el anterior, pero... No sé por qué no le di a la derecha ni a la izquierda. Vale, ahora tenemos que llevarlo hacia aquí. Y tú, despierta, puto. Vale, si hago así... Ok. Con esto me freno, pero no es lo interesante. Y ahora esto mola más, ¿no? Ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo. Ojo, ojo. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado. Que me da mal rollo el bicho este. Le hemos hecho todo el lío, también te lo digo. Ahí abajo. Mierda, ahí creo que me he dejado algo. En fin, punto de habilidad. Sí, señor. Y volvemos como mochila. Mola. Y esto ya sí que es nuevo. Míralo. Míralo. Vale, y esto que accionamos... Una rampita o algo. ¿Qué es eso? Ah, el gancho. Qué guay. Madre mía, qué recuerdos. El balanceo, gente. El balanceo. Vale, con el círculo. Vale, no me han reventado. Estupendo. El sonido ha cambiado, ¿eh? Del chisme ese rojo. Antes era como más intensito. Por aquí no se puede ir. Vale. Y por ahí tampoco. Por aquí tampoco. Y por ahí tampoco. Vale, a ver. Podría hacer esto. Sí, el tirón. Del tirón. Bueno, 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 bueno. Pues me ha molado esto. Sí, señor. No está mal. No está mal. Y ya estamos llegando a esa zona. Genial. Imagino que por detrás también se habrán puesto, ¿no? Exacto. Ni idea. Ese agritador que te dio parece que solo funciona con robots. A lo mejor estaba tratando de hacer entrar a... Vale, vale, vale. Cuidado porque esto... Quedan tres segundos. Dos, uno y... Y cero. Vale, cero para los de ahí. Ok, pero este se mantiene. Es que me ha asustado. Digo, ostras, como se quitó este voy a tener que dar toda vuelta otra vez. Y mira que las zonas ya están cerradas y tal. Vale, vamos a ver por aquí qué tenemos. Tenemos el repulsor temporal que vamos a pasar de ellos. ¡Mierda! Me he gastado dinero en munición. Pero bueno, yo creo que estábamos bien. Así que tampoco hemos gastado tanto. Y aquí ahora ya puedo seguir mejorando todo esto. Vamos a ello. Tenemos siete. Así que creo que nos da justo para mejorar todo esto, ¿no? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y me da para otra. Vale, vamos a mejorar esto. Y... ¡Ojo! Alcance. Vale, pero sobre todo lo bueno es que... Nos da un 4% más de quitones cada uno. Con lo cual, si tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Pues tenemos seis por cuatro. ¡Sí, señor! Y luego por aquí tenemos más cositas. Vale, pero en el futuro, cuando mejoremos el arma, vamos a tener por aquí más cosas. ¡Oh, yeah! Pues habría que mejorar este de aquí. Bueno, vamos a mejorar la cadencia. Que igual podríamos haber mejorado la munición. Pero bueno. Vale, de momento me gusta mucho cómo estamos mejorando las cositas. Me gusta, me gusta, me gusta mucho. Sí, señor. Vamos a mejorar. Ahí. Vamos a hacer que vuelvan. Ahí está. ¿Cuánto tiempo llevo grabando? Por cierto. Madre mía. ¿Cuánto tiempo llevo? A ver. Madre mía. 52 minutacos. A mí me gusta jugármela. Así que vámonos. A tope con la cope. Vale, y de aquí... Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Pero eso que es una radio. Una radio. Vale, pues habrá que ir hacia aquí, ¿no? Vámonos. Vamos a continuar un plim más, ¿eh? Has encontrado un diario de voz. A escucharlo. Idiotas y chulillos. No hace menos que meterse con F y conmigo. Y si le digo algo a un profesor van y me castigan. Pero hoy he hecho un nuevo amigo. Lo llamo señor Ojo. Vive en las cuevas en las que nos encontraron a mi hermano y a mí. No se mete conmigo. Dice que es mi amigo. Y dice tener grandes planes para nosotros. Me da un bastante mal rollo, ¿eh? ¿Has visto el tiempo de holo diario? ¿Vendrá debió de usarlos durante su estancia aquí? A ver si vamos a contar más. Me da bastante mal rollo, la verdad. Pero esto dispara, ¿no? Tomar por culo. Toma ya. Toma ya. ¡Epa! Uno menos. Ah, que ahí hay otros cuantos. Venga, pilla, hombre. Que pilla. Ahí está. Ahí está, señor. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Paneles extraños. Cuanto menos. Es que fijaos que el mundo está completito, ¿eh? No está nada mal. Para hacer un juego de Play 3 está bastante bien. O sea, la Play 3 tiene que estar sufriendo para tirar este juego. Lo digo en serio. ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Qué tenemos aquí? ¿Un boss? Vale, eso es. Vale, ahora sí te puedo dar. ¡Epa! ¿Dónde iba? La verdad que lo lo... No, tío. Me estamos reventando, ¿eh? Otra vez, tío. Me ha dado ser un bebé. Ahora sí. Venga, pilla, 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 pilla. ¡Oh, que me...! No me lo creo. No me lo creo. Ahí está. ¡Dámelo, dámelo! No me lo da, tío. ¡Dame un Supreme! ¡Vaya mierda! Joder, me lo quería cargar con la otra pistola. ¿Pero esto qué es? ¿Qué es esto? Al final me ha reventado, tío, por intentar hacer tonterías. ¡Ostras! Pero... ¡Qué guapo, ¿no? Vale, vale, vale. ¿Estoy entendiendo algo? Esto es como una especie de parque. Vale. Bueno, es un orfanato, ¿no? Entendemos. A ver, eso lo puedo llevar hacia aquí. Más bien, al contrario. Más bien... Este, hacia allí. Munición a tope, tío. Pero que no tengo de la otra. Que yo quiero de la otra. Eso es. Algo es algo. Vale, vamos a ver. Me estoy poniendo nervioso. Ahí está. Y ahí está. Vale, a ver. Muy bien, Pablo. Muy bien. Muy bien, pero lo he hecho bien al final. Madre mía, esto tenía que haberlo hecho antes. Pero al final... Ha funcionado, la verdad. Ha funcionado. Buah, guay. Genial. A ver, otro. El señor ojo. Joder. Muy creepy esto, ¿eh? Libros, muchos libros. Mecánica cuántica. Túneles transdimensionales. Podría funcionar. Puede que los proj tengan que ver con la evacuación del sector. Puede ser, pero mira, está guay lo de los audios, al fin y al cabo, ¿eh? Parece ser que las grietas se crearon durante una especie de ruptura temporal. Hace neones. Fue como si el continuo espacio-tiempo tuviera hipo. Con el equipo abogado... Con el equipo abogado... ...puedo evitar las anomalías y sacar al señor ojo. Eso sí, necesitaremos sitio para el experimento. Ned dice que sabe qué hacer con ellos. El año que viene por estas fechas, todo el sector será para experimentar. Tipo en el continuo espacio-tiempo. Está hablando del gran reloj. Sí. Y tanto. Como veis, este juego Nexus tiene continuación con el anterior juego que fue el... El de Atrapados en el Tiempo con el gran reloj. Que me moló muchísimo. Que encontramos al amigo... ¿Amigo o era nuestro padre al final? No me acuerdo. Creo que era el amigo de nuestro padre. O sea... Tenía pinta, gente. Tenía pinta. Tenía pinta. Vale, ya está. ¿Están bien ya? Vale, del tirón me lo he cargado. Genial. Es bueno saberlo. Qué mal rollo esto, eh. ¡Epa, epa, epa! Venga, venid. Ahí está. ¿Puedo disparar? A ver, muere. ¿Puedo disparar aquí? O sea, como poder puedo, pero no hace nada, claro. Vale, guay. Y guay. De momento... ¡Epa, que fallo! De momento bien. De momento bastante bien, de hecho. Muy, pero que muy bien. Vale, pues... Continuamos. A ver esos gritones... Que se noten. Vale, no tenemos ninguna grieta temporal de esas... Para destruirla. Con lo cual, continuamos. Y mira, aquí tenemos más armas, pero imagino que no hay... No hay nuevas. Lo que sí que podemos hacer... Otra vez he puesto lo de la munición. Sería imbécil. En fin. Tenemos lo de las mejoras. Que podemos continuar. Yo qué sé, por continuar. Podemos intentar ir a... A pillar más munición. Ya que tenemos que hacer esto. Pues eso. Lo pillamos y ya está. Al final, está bien que haya tantas... Mejoras de armas. ¿Qué pasa? Grieta, 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 Grieta. ¿Dónde? Grieta, ¿dónde? Aquí está la grieta. Vale, además... Es que no hay otro... No hay otra zona. De hecho. Me cago en todo. Sube. Ahí está. Porque de aquí no podemos pasar a ningún lado. No, 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 no. Vale, entramos en la grieta. A ver cómo va. Vale, hacemos así. Y esto ya es mucho más fácil. Ok. Vale. Demasiado fácil, de hecho. Yo creo que deberían cambiar esto un poquito. Pero bueno. Bastante, bastante guay. A mí me gusta. Me gusta al final. El tema de los puzzles. A mí me gusta. ¿Qué querés? Tú, espabila, tonto. Que te he visto venir. Ah, eso. Eso sí que no lo he visto venir. Vamos para abajo. Para abajo, para abajo he dicho. Maldito joystick del demonio. Ah, es para arriba. Me cago en todo. Madre mía. Al límite. Uno de vida. Era para arriba, tío. No he visto las indicaciones bien. Pero bueno. A ver. ¿Por aquí qué tenemos? Uh, el vacío. Vámonos. ¿Y? Uh, ahí están los hermanos. Madre mía. Yo también tengo problemas familiares. No tengas miedo de compartir tu dolor. Estaba clarísimo. Eso es mucho dolor. Yo creo que al final el hermano... No sé. Se venga de la hermana. O algo. ¿Y eso? Vale. Estos bichos ya no son normales. ¿Lol? No te pongas así. Mira lo lejos que hemos llegado. Ha llevado tiempo. Pero la barrera entre nuestros mundos se hace más fina cada día. Madre mía. ¿Pero qué es esto, tío? Un ente por ahí atrapado. Nadie sabe nada sobre el planeta Xylox. La ciudad lleva décadas abandonada. Lo hicimos nosotros. ¿Lol? Ha dicho intrusos. Matarlos. Madre mía. Pues tenemos aquí otro combatito. Venga. Debemos irnos. Huye de los infras. ¿Cómo que huir? ¿Cómo que huir? ¿Qué es eso de huir? ¿Qué es eso de huir? ¿Pero por dónde huyo? O sea, pero ¿cómo que huir? ¿Pero si me tengo que enfrentar a ellos? ¿Cómo ve? ¿Lol? Uy, qué buenos saltos estos. Y yo, esto mola demasiado, gente. Esto mola demasiado. Lo digo en serio. Esto mola demasiado porque si pensamos en el próximo juego, va a molar demasiado. Nada, el que faltaba. Tranquilos. No estaba haciendo nada importante. Ya estoy de camino a Zarkov y os llevo a vuestra nave. Me meteré en vuestra unidad de navegación y contactaré cuando llegue. Por ahí arriba aparece que no hay nada. Vámonos. Madre mía, ahora como se teletransportan y demás. La verdad es que se le viene muy bien al juego, ¿eh? Lo del teletransporte. Lo único malo es quedarme sin munición. Me ha pillado. Ahí me ha dado tiempo. Y tuple también. Ahí está. Otra más. Te la he llevado, amigo. Te la he llevado. Te la he llevado. Vamos a pillar esto para completar el level. Y luego por aquí, ¿qué tenemos? ¿Esto qué es? Ah, más munición. Pero no de la que yo necesito ahora. Uf. Venga, vamos a continuar. Ahí huyendo. Toma ya. Eso sí, necesitaríamos una nave. Por supuesto. Fíjate cómo se ve. Puto amo. Menos mal, ¿eh? Si no se larga. Es capaz. Es capaz. Mod, ha sido bastante épico, ¿eh? Siento mucho lo de Cronk y Cephir. Era un héroe, es de verdad. No como tú. Escúpelo. Deja que salga todo. No tengas miedo de llorar. Eres un Jombax, valiente. Muy bien. Ya basta. Los gemelos están usando un dimensionador cutre. Debemos asegurarnos de que el de verdad está bien. No pasa nada. Está expuesto en la sala segura del Museo de Historia Intergaláctica. No hay forma de entrar. Si lo destruimos, los Prog no podrán traer más infras. Ratchet, debemos ir al planeta Cylots. Sí. Vamos a pasar más tiempo en este sector embrujado con demonios espaciales. Tranquilo, Quark. No está embrujado. Pero, si quieres, puedes darnos apoyo desde el espacio. Buena idea. Una patrulla táctica desde el cosmos. ¿Vale? ¿Y qué pasa conmigo? Creía que nos iba a llevar a otra zona para poder pillar una nave, pero... Igual tenemos que pedirle ayuda a la amiga, ¿no? A la comandante. Ah, no, que tenemos aquí la nave. Así de sorpresa. Ahora tienes una nave. Usa la Pelion. ¿De dónde ha salido? Nadie me lo explica. Eso no me ha gustado nada, la verdad. Coordenadas del planeta Cylots adquiridas. Vamos a... ¿Quieres un poco de potencia de fuego? Vamos a terminar de mejorar esto y lo dejamos justo... Justo por aquí. Espero que os haya gustado. Voy a continuar con el tema de la munición, creo, ¿no? Porque, a ver, lo otro que es esto, ¿no? Dispara... Bueno, no. Voy a mejorar esto porque igual me voy para esta zona. ¿Vale? Así que antes esto de aquí. Ya luego continúo. Ahí está, mejorado. Y nada, lo dicho. Espero que os haya gustado. A ver, tenemos por aquí un poco de muni. Y, bueno, tendremos que pillar la nave y largarnos a otra zona. Supongo que a lo de la biblioteca, ¿no? Muchas gracias por verlo. Se ha hecho un capítulo bastante largo, pero creo que ha estado bastante bien. Muchas gracias. Un saludo y hasta más ver. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!